¿Qué horas son mi corazón? Marihuana me gusta, me gusta la vecina, me gusta Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je ne sais pas Que horas son mi corazón Mami me gusta, no pom' a me gustar ma poux Me pone loco como ella, bruto man blue Marihuana bellecita como man hindú Y mi nena una bandista, peneo Petru Soy un perro que en escuela me dice en escubidu Y le echamos en rama y a masaje se doy y pus Esa gata me arrebata, enrola, enciende y pasa Cuando empiezo las locas y nunca salgo de casa Me gusta marihuana, me gustas Me gusta el reggae, me gustas Me gusta marihuana, me gustas Me gusta la vecina, me gustas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Quiero razón Me gusta tu por tu raíz en la pilva Seducora, eres satisfactiva Te beso me motiva, mas caricia, mas diva Te pones pa' tabajo, le hicimos a la diva Que dile chimito, te andamos quemando del puchito Con los pánicos, sabor a buen chito Me dice chamatito No parece que lo haces exquisito Y le ejecuto mientras me hago un mojito Porque Me gusta marihuana, me gustas Me gusta el reggae, me gustas Me gusta marihuana, me gustas Me gusta la vecina, me gustas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas Je ne sais plus Freaky Una caja frisnone Que yo fumo con cojones Llama llama que me bajo una cuore Que la cosa son las aguas Y con hola comparese Panela que te fuma sin power No quítate un toque Y se le palo de principal Que nada la tengo más suelta que yo Baby no problem Y me la como como un bote A ver con su raye y me enseña todas sus voces Me gusta marihuana, me gustas Me gusta el reggae, me gustas Me gusta marihuana, me gustas Me gusta la vecina, me gustas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que horas son Un corazón Me voy a hacer Je ne sais pas 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 El Capritán Matana Musical Quilorino Yeah Chama Este es el chamaquito La mesa es mi miestra Hebreo Este es el pelo Aquí no comamos arata Eso es lo de ustedes Esa doble que se pone negra En menos de una semana Venga Nosotras andamos con arabata Al coach Dile En el coach Got this more friendly Medicaid Champion Boy Comentor Street King Empleo Secret Family Te arrived Continuity En el chew Tempo Se Eρεί C lod r Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible